Juan Pablo, cuéntame cómo va la obra civil. Súper bien, acá en gimnasio, ya ven instalando aire acondicionado, luego ponemos los pisos, traemos todas las máquinas que están en bodega. Listos para entrenar. ¿Y aquí en la Casa Club? Listos con ventanales, con pisos, instalando tumbados y recubriendo muebles con árbol. Y aquí estamos como una especie de backstage de un concierto. Claro que sí, acá tenemos bodega de alimentos y aquí es la cámara de frío. Es decir que desde aquí es el centro de operaciones de todas nuestras cocinas. Exactamente. Todo está espectacular, seguimos avanzando. Los invito para que vengan y conozcan el nuevo Guayaquil Country Club.